Sonora de América Tú has bailado Tú has gozado Tú has reído Tú has violado Y te has enamorado A gozar con la Sonora de Centena En algo sentido de América No quiero ver en la institución de América Prepárate porque voy ante ti La buena música ha regresado Aquí y soy para ti La leyenda nunca muere En la Sonora Santa Nera En la Sonora Santa Nera En la Sonora Santa Nera En el luchadero Tiene bajo Antonio Rodríguez En los animales Bernardo Flores Y en las Jocas Daniel Mendoza Los metales de la Concentida de América Oswán Chávez Daniel Navarrete Hijo de Dios Martínez Y para todos ustedes Las voces originales De la Sonora de América La Concentida de América La voz del romance de José Miguel Mi parte de Dios Tiene tu voz Felicimos Este Dios Pero Felicidad La voz Poesía de América Éramos iguales Ayer Todavía Tú a mí me querías Yo te amaba a ti La voz alegre de Salvador Rodríguez Con tu piel canela Con tu risa Con el cariño de Rafa No se suspira Con tu pelo negro Que besa tu espalda La leyenda La leyenda nunca muere De la Sonora Montanera La Concentida de América La Concentida de América Hasta siempre Muy bien vestidito Que parece Orban y fin Todos lo conocen Por manchito Porque baila El catana Es la voz Es la voz Es la voz Es la voz Mi corazón Es para ti 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 A bailar A bailar En el ritmo De la voz Con la rica Con la rica Con la voz Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave Que suave Es suave En la voz En la voz De la voz De la voz Todos los del boli Lo saben Lo saben Ya también Los Puma Lo saben Lo saben Los de San José Lo saben Lo saben Los que no vinieron Lo saben Lo saben Los que la pidieron Lo saben Lo saben Los que no han bailado Lo saben Lo saben Todas las gorditas Lo saben Lo saben También las platitas Lo saben Lo saben Estas mamacitas Lo saben Lo saben Y también Cueritas Lo saben Lo saben Todas morenitas Lo saben Lo saben También jovencitas Lo saben Lo saben Los que están vendiendo Lo saben Lo saben Los que me faltaron Lo saben Lo saben Y la sandanera No saben No saben No saben No saben